Miren esto. Posiblemente sea el juguete más caro del mundo y seguro que podría pertenecer a una de las personas más ricas del planeta. Estas fotos son todavía un concepto, ya que el agua todavía está en construcción. En este caso, el sistema de propulsión de hidrógeno se basa en el hidrógeno licuado que se almacena a menos 253 grados en dos tanques aislados al vacío de 28 toneladas. El hidrógeno se convierte en energía eléctrica mediante pilas de combustible de membrana de intercambio de protones, y la energía generada proporciona energía para el motor, los sistemas auxiliares y los servicios del hotel. El agua es el único subproducto del sistema y unas grandes baterías almacenan la electricidad. El resultado es una velocidad máxima de 17 nudos, una velocidad de crucero de 10-12 nudos y una autonomía de 3.750 millas náuticas. La historia sobre la compra de un yate por parte de Bill Gates originó hace un año en The Sunday Telegraph y se publicó unas horas después en The Daily Mail, The Guardian. Sin embargo, la información se retractó después, y ya no es tan fácil de lucidar de qué se trataba, si el interés real de Bill Gates se filtró a los medios de comunicación o si se trataba de relaciones públicas virales del astillero o del estudio de diseño. Recientemente, Gates se ha convertido en uno de los 100 mayores terratenientes de Estados Unidos. De hecho, podría decirse que Gates también ha apuntado a ser terrateniente, porque casi todas sus tierras son agrícolas. Pero como ya habrán adivinado por el título, este video no trata precisamente de la fortuna actual de Bill Gates ni de sus iniciativas filantrópicas. Igualmente interesante es saber cómo ha conseguido todo esto. Al fin y al cabo, al público en general se le suele presentar a un genio que creó lo que se ha convertido en un imperio informático planetario con presupuestos mayores que algunos países, de rodillas y en su garaje. Bueno, vamos a llegar al fondo de lo que realmente sucedió. Así pues, William Henry Gates III nació el 28 de octubre de 1955, y lejos de ser la familia habitual de un abogado y una maestra, como dice la leyenda, los Gates participaron activamente en la vida pública y política de Seattle y de todo el estado de Washington. El bisabuelo de Bill fue diputado y alcalde de Seattle. El abuelo materno de Bill fue vicepresidente del U.S. National Bank. En ese momento ya era uno de los hombres más ricos del mundo. En cuanto a los padres del multimillonario, su padre, William Henry Gates II, tenía un próspero negocio jurídico e influía activamente en la vida nacional de la época. Miren esta foto. Nada fuera de lo común. Simplemente muestra a los filántropos más bondadosos del planeta. El padre de Bill Gates, Ted Turner, Rockefeller y George Soros, juntos. Pero, por supuesto, hay una razón para todo esto, y más adelante se hablará de esto. Mientras tanto, tomemos nota de la madre de Bill, que tampoco era un miembro ordinario de la sociedad. Mary Maxwell Gates se convirtió en la primera mujer miembro del Consejo de Administración del Pacific Northwest Bell, US West Inc., y Kiro TV en Seattle, y presidenta del Consejo Nacional de United Way International. En 1972, Bill, de 17 años, y su amigo Paul Allen crearon su primera empresa, llamada Traffodata. Y como parte del proyecto, escribieron un programa de control de tráfico para un sistema basado en el microprocesador Intel 8008. Eso es todo. Suena impresionante. Pero en ese momento, muchos estados estaban suministrando sistemas similares a las autoridades de tráfico de forma gratuita. Al final, incluso en un proyecto tan inicialmente infructuoso, el joven Gates consiguió ganar 20 mil dólares. Pero no llegó más lejos. En el futuro, el llamado genio de la programación fue acusado a menudo de intentar vender a la gente algo que no necesitaba o de hacer pasar por suyos los desarrollos de otras personas. En julio de 1975, se fundó una sociedad llamada Microsoft en Albuquerque, Nuevo México, y el 26 de noviembre de 1976, Gates y Allen registraron Microsoft. Según la versión oficial, fue Bill quien desarrolló el revolucionario software Alther Basic para el primer ordenador personal Alther 8800. Pero el carácter revolucionario de este producto era muy discutible. El lenguaje de programación Basic fue creado en 1964 por dos profesores del Dartmouth College, John Kenny y Thomas Kurtz. El emprendedor Gates simplemente lo adaptó al producto Meats. Aunque según otra versión, Paul Allen trabajó en el programa y Gates refirió el producto final. Pero ese no es el punto principal. El proyecto Alther Basic fue el primer gran escándalo en la vida de Gates. En algún momento, Bill Gates decidió que quería ser dueño del software y venderlo a quien quisiera. Pero había un pero. Gates y Allen estaban construyendo Alther Basic en torno a Meats. Y eso significaba que eran los propietarios legales del programa. Este hecho no avergonzó al joven Gates y se llevó el producto de los propietarios oficiales sin pestañear. No sin la ayuda de sus padres, expertos en leyes y de sus serios contactos. Se inició un juicio para investigar la propiedad de los derechos de autor del producto del software. Su papá hizo lo que pudo y pronto encontró un abogado muy duro que resolvió rápidamente la situación. Seis meses después del inicio del juicio, se nombró un nuevo árbitro. Y este falló a favor de Microsoft. Además, el árbitro fue muy duro con el fundador de Meats, Ed Roberts. Calificó la situación de caso extremo de piratería comercial y decidió que Meats tenía derecho a utilizar Basic y Microsoft el derecho a venderlo a su discreción. ¡Qué giro de los acontecimientos! Según Steve Wood, uno de los primeros miembros del equipo de Microsoft, Microsoft nunca volvió a tener problemas financieros después de esos acontecimientos. Todo esto a pesar de que sus cinco primeros clientes quebraron. Entonces, ¿de dónde viene esta suerte irreal? Por ejemplo, así. Mary Gates, que para entonces era directora de una importante organización benéfica sin ánimos de lucro, ayudó a su hijo a cerrar el acuerdo más importante para su empresa. Esta simpática mujer tenía contactos muy serios en todas las grandes empresas del país. Fue ella quien convenció a IBM para que trabajara con Microsoft. IBM era líder del sector en aquel momento y buscaba una empresa de subcontratación que le ayudara a desarrollar un proyecto llamado Ajedrez. Los solicitantes de la asociación eran una docena. Con buenas relaciones con John Opel, que era un ejecutivo de IBM, Mary consiguió convencerle de que diera una oportunidad a la empresa de su hijo. A su vez, ofreció al resto de la dirección de Microsoft como contratista. Así que Gates consiguió un contrato con un líder de la industria. Pero Gates no se preocupó de su propio desarrollo. Microsoft simplemente compró los derechos del programa creado por Seattle Computer Products por 50 mil dólares y lo adaptó para los ordenadores personales de IBM. Así nació el sistema operativo MS-2. Entonces llegó otro maravilloso golpe de suerte para Bill Gates. IBM fue originalmente el cliente del sistema operativo MS-2. Es decir, Microsoft creó el programa específicamente para ellos. Pero IBM, por alguna razón desconocida, fue magnánima y cedió a Gates los derechos de licencia del programa. Bill Gates y Paul Allen tenían ahora el derecho de vender el sistema operativo también a otras empresas informáticas. Además, IBM compraba la licencia de MS-2 a Gates y le pagaba una cantidad de dinero cada vez que vendía un ordenador con MS-2 instalado. Así es como Gates creó el primer software propietario. Básicamente cambió el mercado de las tecnologías de la información de manera fundamental en este momento. Antes el software se regalaba como parte de ordenadores muy caros. Y a partir de ahí, el negocio de Bill fue como un reloj, porque sus padres siempre estuvieron a su lado. Tenían planes de largo alcance para el exitoso proyecto de su hijo. ¿Por qué? Porque encajaba perfectamente en la esfera de intereses de la familia que se extendía mucho más allá de las actividades legales y políticas de sus padres. Ya hemos contado más de una vez el interés de la élite mundial y del clan Rockefeller en particular en la reducción de la población mundial. A principios de los años 20, su afición favorita era la eugenesia, la ciencia de cómo mejorar y refrescar la población mundial. En 1919 se creó una organización que perseguía activamente estas ideas. Se llamaba la Liga de Control de la Natalidad. En 1920 fue contratada para financiarla por la fundación Rockefeller. Entonces los nazis se involucraron en la eugenesia. Cuando el nazismo cayó, los Rockefeller junto con otros ideólogos de la selección humana retomaron la idea. A finales de la década de 1940, la Liga para el Control de Natalidad pasó a llamarse Federación Internacional de Planificación de la Familia. Pero esto no cambió la esencia. Un poco más tarde surgió bajo su ala una organización llamada Planned Parenthood. Hay pruebas de la participación de William Henry Gates II en el proyecto de control de la natalidad. Al menos se sabe con certeza que Bill Gates padre fue miembro de su consejo de administración. Así lo demuestra una lista de sus miembros que se remonta al año 76. También hay otros nombres sensacionales. Y también podemos pensar en Ted Turner sonriendo a Bill Gates Sr. en esa misma foto, uno de los miembros del Club de los Buenos. Ted Turner, propietario de la CNN, dijo en una entrevista en el 96 que lo ideal para la Tierra sería reducir la población en un 95%, es decir, 300 millones de personas. Dos años después, en 2008, en una entrevista a la Universidad de Temple de Filadelfia, Turner se suavizó un poco y corrigió a 2.000 millones de personas, aproximadamente el 75% de la población. Turner declaró en su momento, tenemos demasiada gente, por eso tenemos el calentamiento global. Necesitamos menos gente que utilice menos bienes. Por cierto, ¿qué es el Good Club? ¿No lo han escuchado? La prestigiosa revista The Guardian escribió sobre esto hace 10 años. En 2010, Gates creó el Good Club, o el Club del Bien en español, que además de él incluía a los asistentes a la conferencia. Por ejemplo, David Rockefeller, Warren Buffett, Michael Bloomberg, George Soros y otros. El principal problema que ha identificado este grupo para el planeta es, por supuesto, la superpoblación del planeta. En general, todos estos tipos no se limitaron a influir en la población estadounidense, actuaron en países africanos y otros menos desarrollados. Bill Gates' padre también participó activamente en todo esto, y más tarde se unió a su hijo. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con Microsoft? Muy fácil, la floreciente industria de las tecnologías de la información no debía quedar fuera de la esfera de influencia de los poderosos. Ofrecía oportunidades ilimitadas para controlar el mundo. Por eso, no solo sus padres, sino otras personas muy influyentes ayudaron a Gates a convertir a Microsoft en un monopolio informático planetario. Al fin y al cabo, la informática es lo mismo que el petróleo y el gas hace un siglo. Y como opción de desarrollo para el futuro, es una plataforma de control total. Una gran opción para muchas de las ambiciosas ideas del mundo entre bastidores. Y así termina el episodio de hoy. Esperamos tu opinión con un like o un comentario. Y no olviden suscribirse para no perderse ningún nuevo episodio. Nos vemos en otra edición de Cedición. ¡Gracias!